El primer premio de esta noche, este 2012, para premiar a los que se han ilustrado en el 2011, el primer premio es para la banda Revelación. Los nominados son... Por favor, ¿quién es el ganador? Y el ganador de la banda Revelación Premios Pelagatos 2011 es para... Nueva Luz Reggae. ¡Besos, aplausos! Bueno, buenas noches a todos. En nombre de todo Nueva Luz, queremos agradecer a la gente que votó. Y voy a pedir un fuerte aplauso para los chicos de Pelagatos, porque hacen todo posible todo esto, para difundir así que el aplauso para ellos. ¡Besos! Un fuerte aplauso, Luz Pelagatos. Y bueno, gracias a todos por el premio. Muchas gracias, Che, de corazón. El año pasado, en el 2011, se realizó el concurso Pelagatos para Bandas. Y esta banda ganadora tuvo el lujo de grabar un EP de tres temas en el estudio Fuera del Túnel, de Hernán Agrasar. Además, los mezclaron en el estudio Revolver y lo masterizaron en puro mastering, de la mano de Eduardo Bergallo. Un aplauso para Eduardo. Eduardo Bergallo, fuerte ese aplauso. El primer mencionado sería Hernán Agrasar que se gana esta mención. Exactamente. Por el estudio Fuera del Túnel. Pero, ¿qué pasó con Hernán? Tiene la suerte de estar en algún lugar remoto que no es aquí. Y lo va a recibir en vez de él, ¿quién? Lucas Gómez, caballeros, damas, sí. Fuerte el aplauso. Esta mención es para, y quiero otro nuevo aplauso para él, Eduardo Bergallo. Fuerte el aplauso. Eduardo. Bueno, gracias y lo mismo. Felicitaciones, chicos. Lo que ganaron, se lo ganaron bien. Y es un placer poder haber colaborado con esta situación. Gracias. Porque es la banda votada por el público, votada por el ambiente del reggae. Una mención enorme para recibir a Tribu Falaya. Un aplauso. La banda ganadora. Allí a la mañana. La música. Bueno, muchísimas gracias de parte de Tribu Falaya a toda la gente de Pelagato por esta mención, este reconocimiento. Y bueno, la gente de Hernán y Eduardo que nos ayudaron y ante todo nos recibieron en su propia casa. Y nos dieron un espacio que se agradece un montón. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a seguir con uno de los premios más importantes de la noche. Tu mejor acústico Pelagato 2011. Y los nominados, Juan. ¿Quiénes son los nominados? ¡Le damos! ¡Son! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El ganador es... Para Mejor Acústico Pelagatos de 2011... ¡Caramelo Santo! ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias Aptra. No, de verdad muchas gracias a Pelagatos. Es muy bueno que exista un espacio así, que nos encontremos todos. Y bueno, nada, gracias. Nos estamos viendo prontamente en nuevas ediciones. Gracias. Y el siguiente premio es... Mejor Show Internacional. Por favor, vamos a ver Los Ternados. ¡Aplausos! El ganador es... ¡Cultura Profética! ¡En el Luna Park! ¡Un aplauso! ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí Cultura Profética y queremos saludar a toda la gente de Rey en Argentina que están reunidos en el Maquena gracias al esfuerzo de los Pelagatos y sus premios Pelagatos 2012. Bueno, y ya será prontito que nos veremos. Gracias a todos. Nos vemos por ahí. Hasta la próxima. Y vamos a seguir con otro premio, Juan. ¿Mejor banda o solista, eh? Los nominados son... Camino cada paso que te doy Cosas grandes Es porque creo y siento en tu reacción Y es que he sentado en besos A tu lado ¿Podrían ser todos los ganadores? Un aplauso para el reggae, por favor. Los... Él, 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 él. Ganador. Y, 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 y. El ganador. Uh, uh, uh. El ganador. Los... ¡Cafres! Un aplauso. Un aplauso. Quiero escucharnos. Escuchen el aplauso. Guillermo Boneto Los cafés Dejerbando Pelagatos 2011 Señor Claudio Iliobre Gonzalo Albornoz Ahí tenemos a Manuel Tenemos a Keno De Gondwana Todos nuestros amigos De todo el mundo Bueno, esto no pesa tanto Como... Las cosas que dicen los Oscars Quiero decir Che, gracias, loco Pelagatos No sabía que era tan pesado, boludo Gracias, Marquitos Por tu insistencia Tus huevos Y toda la guita Que vas puesto Durante años Para poder sobrevivir En la radio En la tele, etc Fuerte aplauso Pelagatos Gracias a El Buenque Music Se viene el siguiente premio Que es Mejor disco editado Entre 2010 Y 2011 Juan Mejor disco Nominado son El Buenque Music Entonces Mejor disco A Non Stop The Dancing Mood Un aplauso Un aplauso grande Ellos no están Pero reciben el premio igual Porque Pelagatos Eso sí Se viene Damas y caballeros El Gato de Oro Así que ¿Por qué no vamos a la terna? Sí, vamos a los nominados Para El Gato de Oro Y ellos son Voy a este ritmo Que pesa Pesa Revolución 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 La diferencia clave Está en luchar con alegría Así que Sweet Drag Que music Cantando Todo el día Revista Revista Que nervios Que nervios Lo tenemos al Gato ahí Esperando Con El Gato de Oro El premio más importante De la escena Del Reggae Nacional El Gato de Oro Del Pelagato Es para Guillermo Boneto Arriba la música Fuertes aplausos Premio Gato de Oro De Guillermo Boneto De los cafres Hace 30 El Gato El gran premio A Guillermo Boneto No, bueno No sé No sé qué decir Oh, no Está un poco Ingómodo Muy lindo Gatito Espero Merecerlo Nada más Gracias a todos Los que Acompañaron Siempre El Reggae Music Y la música En general Gracias, loco Gracias a todos El aguante De Caffresdem Y toda la gente Que estuvo ahí Sabe de qué estamos hablando Gracias, Pelagato Felicidades Muchas gracias, loco Escucha Y siente Y canta Pelagato Toda la gente Está con Pelagato Escucha Y siente Y canta Pelagato Toda la gente Está con Pelagato